Se puede controlar ¿No estás seguro? Uy, no hemos puesto los nombres ¿Cómo es esto? ¿Quién está a la derecha? Me gusta porque sale como que está Albur Pero no... Texto Albur, sí, debería estar ¿Por qué no sale? No se ve Bueno, es igual, vamos a castear De momento está recibiendo bastante fuerte Luigi con sus combos Bueno, está nadando en todo caso Didi intenta jugar El spacing como es habitual Con Didi, para poder meter Un buen par de combos y agotar daño Y luego matar con sus infinitas formas De matar, porque es Didi Como podéis saber, le tenemos un poquito De manía aquí desde que Willy En el Smash, en el Brothers of Smash En Ibiza, nos pegó la paliza En nuestra vida Están los dos jugando El Spacing Pero Luigi está intentando meterse con sus combos De momento es una ligera ventaja para Didi Slay the Wings Pero una de definitivo Definitivo Pero no logra hacerle Stage Spike No, no, no Fer Está abusando desde Dumbi El Grab El Command Grab El SIP Esto es T14 El Abraza Caras El Abraza Caras El Face Hard Yo también Medi Alien Oh, un Fer para meterle a la raya Ner ¿Tú como es Ner como? Ner que consigue volver al escenario Y por muy poquito no le da ese Smash Dash Attack El poderoso Dash Attack de Luigi Muy buena Monkey Flip con patada ¿Puede volver? Puede volver, tiene el salto todavía Monkey Flip Aunque con ese Rage Si hubiese estado un poquito más a la izquierda El escenario Podría haberlo matado sin ningún problema Uy, sí Primer este es para Luigi Y tiene su Banano ¿Te ha gustado la palabra? No No, no O Bananu Un Misfire que no es cierta Y el Aptil Porque por supuesto El Aptil de Didi Kong sin Rage Puede matar tan pronto como eso Es ridículo Pero es muy bueno Y ya si ni hablabas de su rango ni hablemos Mhmm Porque encima tiene una hitbox preciosa Y está consiguiendo armar bastante daño Se le ve un poquito más confiado que a principio de la partida Faya el punish Está tomando la victoria Sigue presionando en el borde al Luigi Le está costando mucho volver Con que le quite el salto a la hora de volver Se acabó Luigi Sigue acumulando daño Monkey Flip Yeee Paralelitos También se los pongo le vi Y no fue Ninguna conversión poderosa Conversión Es el mene del Steam de ayer del torneo No, no vi nada del torneo de ayer Solo vi que hubo un par de upsets muy interesantes Le coge el calagüete Le coge el calagüete Le coge el calagüete La verdad Si Están jugando los dos muy pasivamente Y justamente tengo que hablar y cambian la estrategia Y si quieres llegar Monkey Flip Que Coman Grab más asquerosa por Dios Si porque además lo puede hacer muy rápido Cambiar dirección instantáneamente Y otra vez el Coman Grab Dentro de poquito ese Coman Grab puede matar sin ningún problema D.D. con Mono Poco a poco ganando neutro lentamente Es con Mono No me aprienta nada Es como un buen personaje Ya, no, pero es que has dicho Mono Y eso es Mono Araña Lo siento mucho No, lo siento nada Monkey Flip Y eso es suficiente No es suficiente Con un poco de Rexy Pero Solo 67 No basta Prefiere No hay Uhhh Uhhh Primera Me hacía falta Primera partida del set Para Diddy Kong Llevado por Albor Dos stocks Con dos Uptils Madre mía Es que ese Uptil es demasiado bueno Y claro, sale en Fren, ¿qué? Tres, cuatro Cuatro o cinco Es que sale muy muy rápido Es un película No nos patrocinan Monster Pero Ah, Gamers 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 Y cambio de instantáneo de Nimble A su Meta Knight Por supuesto Pero no habíamos quedado grabando nada Si ¿Qué? Lo hemos cambiado Y no se... No lo hemos... Sí, sí, lo hemos mirado Nimble Es que en teoría está puesto, de hecho Es que mira Para que lo veas Le vemos aquí Lo pensé A lo mejor No será que está puesta la capa mal Y está detrás de la pegatina Es de participants ¿Dónde? ¡Oh, qué genio soy! ¡I'm a genius! Pero, ¿por qué no sale...? Sí, por aquí debería haber una forma de bajar... Vale. ¿Cómo se hace eso? Habría que bajarlo, digamos. No, había que subirlo. O sea, esto para arriba. Y claro, no se puede. Porque si lo muevo... No, no, es que no se puede. Es como lo diseñó Nacho. ¿Dónde está Nacho? Pero bueno, volvemos a la partida. Meta Knight 31%. No, a ver, esto lo pone Ramón. Sí, no, pero el diseño es de Nacho. Sí, pero el diseño en sí no tiene que ver. O sea, la cuestión es... Lo que ha hecho Nacho. Ya, pero la cuestión es el orden de las... Sí. Diri está, sin muchos problemas, soñando a Meta Knight. Un cacahuetillo. De momento parece empezar más fuerte que la propia... Que la... que la de partida anterior. Es el mejor de tres, ¿verdad? Sí. Vos tres. Didi siendo muy, muy, muy agresivo. Fer, porque por supuesto... Todavía no entiendo como Zero pudo decir que era un ataque mediocre. De verdad que no lo entiendo. Además que él abusa de ese ataque. Ya, pero es que Didi... Es un pobre mentir. Es un feo. Slightly wins contra Little Mac. ¿Por qué persona que quería... Mi peor matchup es Didi? Él dirá, no. Gana por poquito. Gana por poquito. Yo soy muy bueno. Intenta sonar con los Japs. Un saludo a Zero. Perdón, Zero, que es chileno. Zero. Un saludo también a Memes Feos de Smash Qualcomm. Que es la mejor página de memes de Smash en castellano. Que tampoco es muy difícil porque no hay muchas. Pero... Uff, I love Smash. Parece estar retomando un poco la ventaja a lo de Nimble. Meta Knight está cazando ese Upbeat. Lo necesita. Es más, Didi está jugando con mucho peligro al ponerse en la plataforma superior. Creo que sé lo que intenta, pero... Sí, yo también, pero... Es dangerous. No puedo creer que eso ha funcionado. No te... Madre mía. Oh, le ha ido perfectamente el... ¡Oh! Es de Fer. Acaba con el primer stock. Sin muchos problemas. 80% holgado. Uy, muy buen DI de parte de Didi Kong. Ahora sí. Ah, no. No es suficiente. Ah, no tiene rage, claro. Y sin rage, poco de hacer. En el escenario con el techo más bajo me sorprende. Claro, es que no le ha... El primer golpe le ha dado un poquito a Agafilon y el DI del segundo le ha ayudado. Pero claro, Didi no es un personaje ligero. Por mucho que debería hacerlo, ¿eh? No lo es. Bien. ¿Qué conste? No soy John. Simplemente es un personaje bueno, muy bueno, con muchas opciones. Uy, lo intenta, lo intenta muy fuertemente. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no. Vaya. DI o... Ya no tengo palabras para... Uy, ha fallado el atraquillo. El atraquito. Uy. Eso sí, ha ido muy, muy por un pelo. Didi intentando volver a dar un poquito de daño antes de perder ese stock. Que inevitablemente caerá contra cualquier smash. Pero está jugando muy pacientemente. Ahora mismo cualquier cosa podría matarlo. Casi muere con el jab, madre mía. Bueno, pero el jab de Meta Knight no es nada malo, ¿eh? Ya, 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 pero... Vale, ahora sí. No. 160 de daño casi. Podemos ver la frustración un poquito. Y lleva un rato con ese 36 quieto, Meta Knight. Claro, porque estás jugando mucho más pasivo, tío. Y ahora vas a ver cómo arma el daño. A Didi no le cuesta armar daño. No, no. Gana el neutral como si nada. Sí, ese es un poquito el Nash, bueno, el Nash preparche, ¿no? De... ¡Somos eSports! ¡Somos juegos de lucha! Es más un videojuego de lucha. Es más un videojuego de lucha. O... Ahí... Se debió de quedar sin el salto, voy a imaginar, pero... Sí. Supongo que no gasto entre el multijab. Fijo, ha sido un pelín deprimente de ver eso. Porque el combate está siendo muy bueno. No sé así como... No sé así como quería más que terminase esto. No, no, no. A lo mejor tienes que ir a hacerle coaching de nuevo. ¡Sí, sí! Ay, por favor. Los memes. ¿Qué vanías? Una cama. Una cama. Hace mucho puto calor. Esto ha sido una pésima idea. Bueno, sería venir. ¿Lo viste venir? Yo no lo vi venir. Nunca lo verás venir. Nunca lo viste venir. Empezamos con el tercer combate. Este decide quién... ¡Uy! ¡Uy! Empieza muy, muy fuerte. Están intentando tirar. Había un fuster por ahí, por medio. Había un poquito de todo en menos de un minuto. O sea, digamos quince segundos de partida. En quince segundos, sí. Madre. Chicos, relajados, por Dios. El tren del hype. Backers armando daño. Ya está, ya ha recuperado la desventaja. La Tidip. Una M. Una M. Una M. Vale. Solo falta... Empieza a propagarse, ¿no? Sí. Alfa, Inward. Sí. Es verdad. Ya está. Solo estas dos. Escapa de su control. Meta Knight está intentando... Bueno, está siendo muy agresivo a Meta Knight. Es un poco lo que tiene que hacer, ¿no? O sea... ¡Uhh! Muy bueno. Los combos, las combinaciones brutales. Vale, perfecto. Sí, 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 está bien. Vuelve. Vuelve. ¿Dabuten es el nick de alguien o...? Sí, pero... Creo que no... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uy! ¿Vuelverá? Sí, vuelve. Sí, pero... ¡No! La patada le quita los babeles. El problema es que la animación de... de la patadita del Sekdi es enorme. O sea, larguísima. Entonces, en todo ese tiempo no puedes hacer nada más. Nears. El girito. Intenta el up... El up... El afer, perdón. Alma el daño con el giro. Muy bien jugado de parte. Meta Knight se ha pausado un poquito. Al contrario, con la primera avalancha de ataques que ha hecho. Se da cuenta que no... Si tienes las ventajas no hace falta tirarte de cabeza contra el enemigo. Muy cerca, eh. Que está por debajo del... Sí. Del overlane. Si es tan fácil como eso me voy a enfadar conmigo mismo. Sí, sí. Se ha llevado la kill. Sí, hay que subirlo. Sí, lo que decía yo. Sí, la he perdido porque estábamos con problemas técnicos. Disculpad, chicos. Bueno, comencé a quitar el primer stock. Ni me he fijado como. A smash. ¡Uy! ¡Uy! Buenísima por parte de Meta Knight. Jv2. El Jv. El Jv. El Jv violento. Un poderoso comeback después de...